Porque mucha gente se queda solo en la manifestación sin buscar el resultado de esa manifestación Entonces mucha gente solo quiere profetizar pero para qué, para qué hay profecía En 1 Corintios 12 verso 4 dice así Ahora bien hay diversos dones pero un mismo Espíritu Hay diversas maneras de servir pero un mismo Señor Diversas funciones pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas Hace todas las cosas en todos A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás Que está diciendo acá que la manifestación es entonces el don que el Espíritu Santo te da El servicio que Dios quiere hacer a través de ti, la función que Dios quiere hacer a través de ti Esa es su influencia en y a través de tu vida Entonces debemos de buscar las manifestaciones Lo que no debemos tratar de controlar son las reacciones Porque algunos lo tienen al revés, alguien está aprendiendo algo el día de hoy Entonces eso es la manifestación, a cada quien se le da una manifestación especial ¿Qué significa esto de manifestación? Ok es esto, es exhibir, expresar, otorgar, manifestar Entonces por ejemplo si un artista quiere exhibir su arte Va a llevar una pintura o una escultura a un museo Yo sueño con que en los lobbies de los auditorios de Más Vida Algún día tengamos arte de varios artistas cristianos exhibidos Constantemente es uno de mis sueños Que tengamos arte en los lobbies de la iglesia Pero ¿qué está pasando? Está exhibiendo algo que este artista hizo Eso es una manifestación, es una manifestación de ese artista Cuando tú escuchas un disco, una canción donde canta Kelly o canta Más Vida Es una manifestación de Más Vida No es todo Más Vida pero si es una manifestación de Más Vida Entonces los dones del Espíritu Santo El don de discernimiento, el don profético, el don de sanidad El don de servicio, el don de liderazgo El don de administración, el don de misericordia, el don de generosidad Todo esto son manifestaciones del Espíritu Santo Son exhibiciones, son dones que Dios nos da Él está diciendo hey este es mi arte Esto yo lo hice, esta es mi expresión Esto es lo que, si tiene sentido esto no Pero lo que Dios quiere lograr es una evidencia Porque mucha gente se queda solo en la manifestación Sin buscar el resultado de esa manifestación Entonces mucha gente solo quiere profetizar Pero para qué, para qué hay profecía Queremos, queremos sentir la presencia entre nosotros Pero para qué queremos sentir la presencia entre nosotros Queremos, queremos usar los dones Pero para qué, cuál es la evidencia Ok, ya vamos para allá Ya expliqué lo que tenía que explicar ¿Están listos? ok Ahora en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derrama Hay cuatro evidencias presentes en esta primera mención Y la primera que vemos, la primera evidencia presente En el derramamiento del Espíritu Santo ¿Para qué viene? ¿Cómo se ve una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Están listos? La primera evidencia presente en la iglesia en el día de Pentecostés Es armonía, armonía Estaban todos unánimes juntos Armonía, armonía Donde está el Espíritu Santo hay una creciente armonía Y donde hay armonía hay una creciente presencia del Espíritu Santo Lo digo otra vez Donde está el Espíritu Santo hay una creciente armonía Y donde hay una armonía hay una creciente presencia del Espíritu Santo Ahora hay una gran diferencia entre estar juntos en el mismo lugar Y juntos en armonía Por eso el traductor de este pasaje puso unánimes Porque la palabra griega El juntos es más juntos que solo estamos juntos Es un acuerdo Estamos juntos Por ejemplo estábamos comiendo en la casa estos días Y estaba yo sirviendo la comida Que él hizo la comida Yo la estaba sirviendo Y Sofía tenía hambre Se sentó ella primero Le serví en cuanto le serví Antes que nos sentáramos los demás Sofía dijo Padre Celestial te doy Empezó a orar solita Y le dije Sofía espérate vamos a orar juntos Ahora estamos todos juntos en la mesa Cerca de la mesa Uno está parado Sentándose Otro sirviendo la comida Pero no estamos juntos de acuerdo orando ¿Tiene sentido esto? Entonces hay muchos que estamos en una iglesia En una familia En un equipo Pero no estamos juntos unánimes No estamos de acuerdo Pero como se ve una iglesia llena del Espíritu Santo Hay armonía Estamos unánimes Hay armonía Estamos juntos Estamos de acuerdo ¿Tiene sentido esto? Es como una orquesta En una orquesta hay muchos instrumentos Muchos sonidos Pero hay un solo sonido enorme juntos Hay diferente La trompeta suena de una manera El violín de una manera Las percusiones de una manera Pero juntos creamos una canción Un acorde Un sonido Una melodía Juntos Eso es armonía Armonía es personas Con distintos dones Logrando una misma misión Lo digo otra vez Armonía en la iglesia Es personas con distintos dones Logrando una misma misión Una misma misión Y nuestra misión Como iglesia Es compartir el Evangelio de Cristo Jesús A toda criatura Y hacer discípulos de Cristo Jesús Es la gran comisión Esa es nuestra misión Y hay que tener armonía ¿Tiene sentido esto? Entonces ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve más vida? Si el Espíritu Santo Se está moviendo entre nosotros Hay más armonía Más acuerdo entre los líderes Más acuerdo entre los amigos Más acuerdo entre el grupo pequeño Más acuerdo entre los voluntarios Más acuerdo entre la congregación Así se ve una iglesia llena Del Espíritu Santo Ok Ahora Tres dinámicas Que el Espíritu Santo Quiere hacer en nosotros Para ayudarnos a crecer en armonía ¿Están listos? ¿Sí? Ok Número uno El Espíritu Santo Nos otorga dones individuales Entonces Dios tiene dones espirituales para ti Para ti Diferentes a los que está sentado a tu lado Diferentes Pero te da dones Para que puedas emitir tu sonido Trompeta, saxofón, violín, cello Lo que sea Te da un sonido, un don Para que lo mezcles Con el don y el sonido de otro Para que hagamos Un Una gran melodía Una gran Un gran sonido juntos Ok Fíjate lo que dice Ya lo leímos Lo voy a leer otra vez 1 Corintios 12, 4 Hay diversos dones Un mismo Espíritu Diversas maneras de servir Un mismo Señor Diversas funciones Un mismo Dios Que hace todas las cosas Entonces Para tener armonía Quiero que anotes esto Necesito Descubrir Los dones Que Dios me dio Porque si no sé Que dones tengo Que sonido voy a dar Y la iglesia Necesita mi sonido Necesita mi don Necesita La manifestación Si La expresión La exhibición Del Espíritu Santo A través de mi Que don Que sonido tengo Vamos a pensar En la orquesta otra vez Ok Armonía Orquesta Toda esta onda Sale Supongamos que hay Dos violinistas ahí Los dos tienen El don del violín Son excelentes Son capaces Están en el instrumento Correcto Emitiendo el sonido Correcto Pero que tal Si la actitud De los dos Es una actitud De competencia Entonces empieza Imagina Empieza la pieza Y uno empieza A subirle el volumen Y luego el otro Ahora están tocando Perfecto Están manifestando Exhibiendo el don Perfectamente Si Pero ya no hay Una evidencia De armonía Porque los volúmenes Están fuera de sincronía Porque hay una Mala actitud Eso pasa En la iglesia También Quizás Si tienes un don Espiritual Quizás Estás usando Super bien Ese don De administración De servicio De profecía De liderazgo De animar De exhortar De misericordia Lo usas Increíble Pero la actitud Que tienes Refleja Si es una evidencia Del Espíritu O solo Estás haciéndolo Para presentarte Como alguien importante Si El Espíritu Santo No No promueve Personalidades El Espíritu Santo Glorifica A Cristo A través de nosotros Eso es lo que él hace Gálatas 5.22 Gálatas 5.22 Dice Pero el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y dominio propio Entonces Manifestaciones Tiene que ver Con la función Tiene que ver Con Los dones Con lo que El poder Del Espíritu Santo Pero la actitud Es tan importante Los frutos Son tan importantes Para que haya Una evidencia De que esto Es el Espíritu Santo Lo digo con Con humildad Y también Sin juicio Para nadie Pero yo he sido Parte de reuniones Y he observado Reuniones Y he observado Cosas De lejos Que Parece Profecía Parece El Espíritu Santo Es buena Enseñanza Es Increíble Pero No hay armonía Hay una mala actitud Hay arrogancia Hay este Hay Control Hay manipulación Hay Y dices Hay manifestaciones De ahí Del Espíritu Pero no está La evidencia De que Esto es El Espíritu Santo Tiene sentido Y como iglesia Como se ve una iglesia Donde Dios Está derramando Su Espíritu Hay armonía No sólo hay dones Hay armonía Están fluyendo En conjunto Y que la gracia De Dios Sea abundante En nosotros Como iglesia Para que no sólo Tengamos manifestaciones Los queremos Queremos dones Y reacciones Bueno van a suceder Las que sean Cuando Él esté con nosotros Queremos manifestaciones Pero queremos La evidencia Queremos Armonía Entre nosotros Amén Termino con esto Termino con esto Y vamos a terminar Adorando y orando Esta semana Salí con Pancho y Tiny A caminar Ahí van caminando Mejor Los perritos Camino un poco Más corto Porque todavía Está en recuperación Pero me senté Unos minutos A orar A adorar En un parquecito Que está en una glorieta Entonces hay unos parques Que están en una glorieta Y en ese parquecito Al centro de la glorieta Había una fuente Y bancas alrededor Entonces me senté Con Pancho y Tiny Y enfrente de mí En otra banca Estaba un caminador De perros Como con ocho perros Tomándose un break Ahí estaba sentado Con ocho perros Luego estaba un hombre En condición de calle Viviendo en ese parque Y podías ver su cama En otra banca Y él estaba ahí Pues sentado Tomando el sol Un poquito En la mañana Que acababa de despertar Y luego llegó Un grupo de personas A la otra banca Eran cuatro bancas A la otra banca Y ahí instalaron Sus tapetes Para hacer ejercicio Entonces estaba El caminador de perros Estoy yo con mis perros Orando Está este hombre Que ahí vive en el parque Estamos todos En el mismo parque Pero no hay armonía Estamos en el mismo lugar Pero no estamos Unánimes juntos Y a lo que voy Es que Es muy fácil Ir a una iglesia Pero no estar De acuerdo Con la iglesia No estar de acuerdo Con el cuerpo de Cristo Yo quiero animarnos El día de hoy Que el Espíritu Santo Y su influencia En nosotros Nos mueva A ponernos de acuerdo Con nuestra iglesia local Que tengamos Una actitud De acuerdo Que nos sumemos A la misión De Dios Para la iglesia Que oremos Por nuestra iglesia Que bendigamos A nuestros líderes Que seamos generosos Que nos sirvamos Unos a otros Que seamos parte De un grupo pequeño Si es posible Que hagamos No todos pueden hacer Lo mismo Hay diferentes horarios Y diferentes dones Y diferentes Pero que todos Podamos decir Esta es mi iglesia Voy a creer en ella Orar por ella Sembrar en ella Servir a mi iglesia Ser parte de mi iglesia Voy a bendecir a mi iglesia ¿Por qué? Porque si no Solo somos Cuatro grupos De gente distintas En el mismo parque Cada quien Haciendo su onda Y Dios no vino Para que cada quien En su banca Hiciera su onda Él vino Para entre nosotros Darle una evidencia Al mundo De que Él Es real Por la armonía Que hay En la iglesia Amén Amén Señor te damos gracias Por tu palabra Hoy entendemos Que una evidencia De que tu Espíritu Santo Se está moviendo El resultado Por esto conocerán Que son mis discípulos Es que hay amor Entre nosotros Armonía entre nosotros Te pido Dios Que nos ayudes A servirnos Con una mejor actitud A descubrirnos Nuestros dones Hay algunos Que aún no descubren Su sonido Su don Su servicio Pero Dios Que tengamos La paciencia Y la actitud Correcta Para involucrarnos Integrarnos Orar unos por otros Servirnos Para algunos Simplemente es Quizá llegar a tiempo A la iglesia Para otros es Conocer a una persona En el lobby A la entrada O la salida De la iglesia Para otros es Quizá integrarse A un grupo pequeño Para otros es Quizá simplemente Cambiar su actitud Pero como sea Te pedimos Dios Que la armonía En tu iglesia Traiga una creciente Presencia de Dios Y que la presencia Del Espíritu Santo Traiga una creciente Armonía en tu iglesia En el nombre De Cristo Jesús Amén Pon tu mano Sobre tu corazón Si puedes cerrar Tus ojos Voy a hacer una oración De perdón De pecados De reconciliación Con Dios De fe En Cristo Jesús Y si quieres Puedes hacer esta oración Conmigo Todos te vamos A acompañar Para que no lo hagas Solo Di conmigo Señor Jesús Creo y confieso Que eres el Hijo de Dios El Salvador del mundo Creo que moriste En la cruz Y resucitaste Para perdonar Mis pecados Y darme salvación Hoy recibo El perdón De mis pecados Lléname Con tu Espíritu Santo Y a partir de hoy Creo que soy Un Hijo de Dios Una Hija de Dios Soy amado Soy perdonado Soy bendecido Y tengo vida Eterna Amén Hola Quería contarte algo Sabías que puedes ver Este y otros videos En nuestro canal de YouTube Solamente suscríbete Y activa la campanita Para que así Las notificaciones Te lleguen Cada vez que subamos Un contenido Que sabemos Será de mucha bendición Para tu vida Y activa la campanita Tenemos que ver Encerrá Y activa la campanita Y activa